Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Un cordial saludo amables televidentes, hoy es lunes 6 de octubre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de CNC Noticias. Gracias por permitirnos informarles sobre todo lo que ocurre en el departamento del Chocó. Veamos nuestros titulares. Una usuaria de Caprecon denuncia que por un mal procedimiento su estado de salud es complicado. Los departamentos de Antioquia y Chocó una vez más reunidos por el nuevo deslinde de Belén de Bajirá. El gobernador Efraín Palacios habla sobre las supuestas irregularidades a la hora de entregar las dragas en los municipios de este departamento. 200 años cumplió el batallón de ingenieros militares en Colombia. En este departamento se celebró con una emotiva ceremonia. Para la versión 366 de las fiestas de San Pacho, los barrios pusieron a consideración los reclamos y sátiras del pueblo. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Una usuaria de Caprecon denuncia que por un mal procedimiento médico su estado de salud es complicado, tanto que tuvo que acudir a instancias judiciales para lograr una remisión a la ciudad de Medellín. Una fuerte denuncia hace una usuaria del servicio de salud ofrecido por la IPS Caprecon. La denunciante asegura que luego de un procedimiento médico realizado por los galenos de dicha institución, sufrió una caída a la cual le originó serias complicaciones, de las cuales la IPS no se hace responsable, aun cuando la caída se produjo en las instalaciones de dicho centro médico. Me sacaron la matriz y desde que salí de cirugía presenté mucho dolor. Estando hospitalizada, por la noche a las 4 de la mañana fui obligada por la enfermedad de turno a levantarme para bañar, pero como yo estaba sola porque allá no aceptaron que quedaba un familiar, yo me caí. Entonces yo le dije a la enfermedad que por culpa de ella yo me había caído, que cuando llegaba el médico yo le iba a decir. Entonces ella vino después y me aplicó una inyección que para el dolor. A las 5 de la mañana que llegó mis familiares yo ya no recordaba. Yo salí del hospital, ya no recordaba lo de la caída. Y después que salí del hospital, a los pocos días, cada día que pasaba me iba sintiendo más mal, mal. Fui para el ginecólogo, le dije yo presento fiebre, dolores de cabeza, me duele mucho la herida, pues me dolía pues todo esto aquí, la pelvis. Entonces dijo que no, que era por la cicatriz, que esperaba unos días que iba mejorando. Me mandó unas pastillas, me las tomé y nada. Seguí mal, seguí mal. Entonces seguí viendo al médico y decían que no era nada, que era por la cicatriz. Pero yo decía que me sentía muy mal porque eran... Y a los 3 meses me cogió un dolor en todas las pardas y me fui torciendo. Se me torció todo el cuerpo. Entonces yo le dije a la autora que me estaba atendiendo que por Dios me remitieran o me mandaran una radiografía. Entonces me mandó la radiografía, me la hicieron. Y salió la columna totalmente torcida, fracturas. La paciente agregó a este medio informativo que tuvo que acudir a instancias judiciales para que la pudieran remitir a la ciudad de Medellín, en donde le diagnosticaron diversas fracturas en su columna vertebral, al parecer originadas por una caída, lo cual oculta la IPS según frases de la denunciante. Que alguna autoridad aquí en el Chocó que investigue mi caso, porque es que en mi caso hubo corrupción. Yo llegué a Bogotá, el Simón Bolívar, y estaba reportada que no tenía historia clínica. La historia clínica mía de San Francisco, del Hospital Ismael, desapareció. Metí tutela, desacato y ni por eso la entregaron. Entregaron una sola hoja y la pedíamos toda la historia clínica para demostrar. Según el dictamen que mandaron para Bogotá, cuando me remitieron, que era una escoliosis de nacimiento. Y eso no es cierto porque yo trabajaba duro y yo siempre trabajé y a mí no me olía nada después la cirugía. ¿Por qué hiciste que no es cierto? Porque en la radiografía se ve y en los dictamen de los exámenes también dice que hay fracturas. Tengo fracturas en la columna, tengo fracturas en la pelvis, tengo cinco vértegras fracturadas y una costilla clavada. Y eso es lo que me... Ahí en un examen dice que la fractura, que la escoliosis me la está causando una de mis vértegras. ¿Una de las vértegras fracturadas? Sí, porque la tengo clavada. Y eso que tengo una haría en el... Tengo una haría por este costado que mide 10 centímetros. La señora Carlila Murillo denuncia que su caso es uno más de tantos casos de corrupción por parte de la IPS Capricón en Quibdó. Que se oculta la verdad y que las autoridades deben tomar medidas, pues su vida corre peligro. CNC Noticias Hace algunos días les informamos sobre un memorándum que envió la Contraloría hacia la Gobernación, al parecer por irregularidades a la hora de entregar unas dragas en algunos municipios de este departamento. Por esto, en esta ocasión, el gobernador Efraín Palacios se pronuncia frente al tema. Por medio del memorando 010 del 29 de septiembre, el Contralor Departamental envió una solicitud de advertencia para la revisión del comodato de tenencia de dragones suscritos entre la Gobernación del Chocó y los municipios del Cantón de San Pablo, Certegui, Unión Panamericana, Río Quito, Medio Atrato, Sipí, Lloró, Río Sucio y Bagadón. Estamos tratando de revisar o de saber el paradero de todos y cada uno de ellos para entrar a hacer lo que nos corresponde. ¿Qué acciones se tomaron frente a esa situación? Pues las acciones son esas, tratar de incultar los dragones y si no están cumpliendo el objetivo por el cual se les hizo el convenio con ellos, se les quitará y se pondrán a disposición de otros municipios que quieran hacer el papel que deben jugar esos dragones que son para estar pendientes de alguna inundación, exactamente una labor social a la comunidad. Según el informe entregado por la Corporación Afrocolombiana Malcon X, firma interventora para este comodato se halló que en estos municipios se ejerce la minería ilegal utilizando los dragones dados en comodato, la deforestación para realizar las actividades de minería, alteración del cauce natural de los ríos, la afectación del estado natural de la zona donde operan, la generación de procesos erosivos y la muerte de los peces en dichas cuencas hidrográficas. El 29 de octubre del presente año, la Gobernación del Chocó deberá entregar un informe detallado de las acciones correctivas adelantadas e implementadas por el mal uso dado por los tenedores de dichos dragones. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Los departamentos de Antioquia y Chocó una vez más reunidos en el IGAC por el nuevo deslinde de Belén de Bajirá. En una nueva reunión en el Instituto Colombiano Agustín Codás y las comisiones de los departamentos del Chocó y Antioquia dieron vía al nuevo deslinde de Belén de Bajirá que inició el 24 de septiembre. El Instituto Geográfico Agustín Codás y ha incorporado a esta nueva diligencia entre Antioquia y Chocó las pruebas que surgieron en el pasado deslinde y que dan gran favorabilidad al Chocó en su reclamación territorial sobre Belén de Bajirá. Estas pruebas son, primera prueba, la ley 13 del 47, la representación cartográfica de la ley 13 del 47 que creó el departamento del Chocó, elaborada por el comisionado del IGAC para ese caso en el año 2007. La segunda prueba tiene que ver con el informe del IGAC a la comisión de marcadora de marzo de 2007 que es un informe de campo adelantado por el IGAC sobre los ríos Tumaradó y Tumaradocito también favorable al Chocó. La tercera prueba tiene que ver con la decisión de la comisión de marcadora de julio de 2007 que también es favorable al Chocó y como si faltara poco, la otra prueba tiene que ver con un concepto técnico de la docencia geográfica de Colombia del año 2005 que también favoreció al departamento del Chocó. Con estas pruebas los chocuanos pudieron demostrar en esta nueva reunión que Belén de Bajirá si hace parte de este territorio, puesto que la línea divisoria está a 27 kilómetros de la población. La delegación de Antioquia, frente a la falta de pruebas que sustenten su aspiración o su pretensión acudió a presentar un incidente de nulidad de la resolución 0542 y de todo lo actuado desde que inició el deslinde como una maniobra jurídica para dilatar el proceso. Ha habido cuenta de que, repito, frente a las pruebas incorporadas el asunto está resuelto como siempre ha estado resuelto a favor del Chocó. Entonces el IGAT, la delegada del IGAT para el deslinde, la doctora Claudia Sepúlveda decretó un receso de la reunión para poder responder al incidente de nulidad y fijó para el día 16 de octubre la nueva reunión. En el lapso de tiempo restante, la Comisión del Chocó mantendrá la posición jurídica en el litigio y solicitará al IGAC expedir un certificado del límite. Y proceda a configurar en la cartografía el mapa oficial de este sector entre Antioquia y Chocó que, repito, claramente deja bien el libro del departamento sobre la jurisdicción de Belén de Bajirá, sobre Nuevo Oriente, sobre Macondo y Blanquicet, porque estamos hablando no solamente del corregimiento de Belén de Bajirá que ha sido invadido por las autoridades de Antioquia y Mutatá, sino también de los corregimientos de Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo que han sido invadidos por las autoridades de Antioquia y Turbo. Es decir, estamos frente a un litigio no solamente con Mutatá sino también con el municipio de Turbo y están comprometidas más de 1.500 kilómetros cuadrados del territorio de Chocó que venía siendo usurpado por las autoridades de Antioquia. Por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación expuso la propuesta del esquema asociativo de los municipios de Río Sucio y Mutatá para realizar inversiones conjuntas sobre Belén de Bajirá en proyectos productivos de plátano y cacao, servicios de salud y educación, así como la estructuración y construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales, pero ya regresamos con más información.